¡Suscríbete al canal! También cerraron la circulación en los carriles centrales de viaducto a la altura de la colonia Lápoles. Eran unos 60 ciclistas. Pasadas las 8 de la noche liberaron viaducto, pero siguieron con su protesta. Al incorporarse al Eje 5 Sur San Antonio, los ciclistas quisieron tomar la incorporación al segundo piso de periférico, pero ya los esperaban los policías y esto sucedió. Oficial, prensa, eso hay prensa, no hay prensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así recrime la freda, pero él no puede estar en el centro, pero el compañero sí lo dejaron! ¡Vean cómo lo dejaron! ¡Aquí se puede ver cómo lo dejaron! ¡Vean tres situaciones! ¡Vean tres ruedas! Y nada más dijeron, agarren a los que puedan y se los madrean. Y pues me agarraron a mí y me tocó. Como con ocho me estaban pegando. No importa, bro. De una u otra forma nos tenemos que hacer bien. Y si solo así va a ser, así va a ser. ¿En dónde te golpean? ¿Nos puedes decir, por favor? Como podrás ver en toda la cara, me abrieron la cabeza. ¿Verdad? Qué golpeada está esa gente. Así es, Ciro. Y justamente después de estos enfrentamientos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuitó que es inaceptable que los policías de tránsito golpen a los manifestantes y que ha instruido al secretario de Seguridad Ciudadana para que realice una investigación y se pare del cargo a los elementos, pero también al mando que ordenó esta reprobable acción. Por su parte, el secretario de Seguridad tuitó también que estas conductas de violencia son inaceptables y acatando la orden de la jefa de gobierno, anunció que habrá mandos que serán separados de su cargo de forma inmediata.